Andrés, pues mi amigo, agradeciendo por acá la invitación a los ejemplares del rancho, llega. Andrés, pues puro grupo arriesgado, será fines de mayo, compadre. Dice, llega. Será abierto el quinto mes, es un festejo especial para él. Es hijo menor del jefe de un cartel, es la misma sangre del mayo Ismael. Un chavo también se empieza con él, corre dos canciones hasta amanecer. Y aunque su cuñado es como hermano de él, la seguridad es del compás Samuel. Y en esa fecha especial que se va a celebrar, se festeja un cumpleaños. No sé qué día será, ni tampoco el lugar, será fines de mayo. Y así son los señores del rancho, ida. Y puro grupo arriesgado, mi compa. Ahí cae nada, pariente. Oye, jo. Pagó y salió, ya nunca volvió. Culpa y al gabacho, dijo el chavalón. Cinco en la escuela, con eso basó. Un ángel es para volar, porque las alas son la libertad. Los ángeles vuelan o tienen prisión. Y en este caso no fue la excepción. Y en esa fecha especial que se va a celebrar, se festeja un cumpleaños. No sé qué día será, ni tampoco el lugar, será fines de mayo. Te quedamos, mi amigo. Por observando CTL, pariente. Ánimo, viejo.